Ahora se paran ella y paranla tú No, falta de... Tenemos en la pista a estas tres amazonas Aribel Ortega jurado Ya han seguido, ya han seguido, vale, perfecto Jennifer, Molina y Cristina Y ahora saltan y ya empiezan a trotar Ellas nos van así en un par de tres Y ya empieza, ya está Ahora ya está al final, vale Es una bonita combinación Dos caballos españoles, pura raza española a tordo Y el de la profesora en castaña Aribel ha participado en muchísimas ocasiones Y en dos años consecutivos Ha quedado la primera en CICAT En el concurso De CIVISIONE Dos de las amazonas vienen con montura paquera Y la profesora viene con una montura inglesa Muy bonito lo que están realizando Los encuentros en la pista Un bello ¡Suscríbete al canal! Un encuentro extraordinario y yo, de verdad, pido un fuerte aplauso para estas tres bellísimas Amazonas que están haciendo este trabajo tan bello. Vienen vestidas las tres Amazonas, pero dos de ellas, los dos caballos tordos, van a la vaquera con el sombrero de arancha Córdoba. Su profesora, Maribel, viene con una espalda más larga y después viene una servilla bordada en verde muy bonita y con un sombrero ese que se llama catice. Velo recogido con un pañuelo y su catice puesto, como esto es sensible. Bonito el trabajo que viene haciendo el caballo Armas, ahí se llama, es decir, precioso caballo Lasaña. Bien, un aplauso, qué bonito, qué trabajo más bien hecho. Muy bien. Esto requiere de muchísimas horas, de muchísima coordinación y de muchísimo trabajo en sí. ¡Bah! 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 ¡Suscríbete al canal! Y ahora han comenzado a trabajar al galope. Caballos españoles. Arnozaíno, Terry y Cariñoso. ¡Bien! ¡Fuerza completa en la pierna! ¡Qué dificultad montando de Amazonas esas huertas tan extraordinarias que ha dado Maribel! ¡Fuerza! 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 ¿Cuánto tiempo ya va a llegar en esta ocasión? Dos minutos, tres minutos. ¿Eso es lo que le queda? Vale, vale, no, no, está bien. Las tres se vienen ayudando con una apusta en la que sirve como pierna, como ayuda de la mano derecha. Nuevamente al trote, bonito, de verdad, bonito espectáculo, con una gran coordinación y una gran belleza. Vale, voy bajándolo. Dijima gracia.